Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la sexta edición de Preguntas y Respuestas del Cosmer. Antes de empezar, debo deciros que, si notáis que tengo la voz un poco rara, es porque he estado con dolor de garganta estos días y aún me dura un poco la afonía. Dicho esto, vamos a la explicación. Tal y como funcionan todos los vídeos de esta serie, en lo que a spoilers refiere, voy a organizar las preguntas primero sin spoilers, luego por sagas y finalmente las que tienen spoilers de todo el Cosmer. Lo que sí que os digo ya es que no voy a usar ninguna información de avances, es decir, ni prólogo del Metal Perdido, ni prólogo del Archivo 5, ni proyectos secretos ni nada parecido. Empecemos con las preguntas sin spoilers. Diego González Simón tiene dos dudas. Primera, ¿el Metal Perdido traducido también saldrá relativamente de forma simultánea? Y la respuesta es que sí. Ya lo anunció Nova hace unas semanas en Twitter, y mientras que la versión en inglés será publicada el 15 de noviembre, nosotros tendremos la traducción en castellano el día 17, únicamente dos días después, como ya ocurrió con el ritmo de la guerra. La segunda pregunta dice, ¿Qué es exactamente lo que sale de Arena Blanca en el Arcano Milimitado? Vale, para que pueda explicar bien esto, permitidme remontarme al origen de esta historia. Arena Blanca fue el primer relato que escribió Sanderson. No confundir con El Antris, que fue el primero que publicó, no que escribió. El Antris fue el sexto que escribió. Bueno, volviendo con Arena Blanca, a ese primer texto lo llamó Arena Blanca Prime. Un tiempo más tarde, escribió Lord Mastrell, una secuela de Arena Blanca Prime, y aún más tarde, escribió lo que ahora se conoce como Arena Blanca Prosa, que fue una especie de remake que combinaba Arena Blanca Prime y Lord Mastrell. Siguiendo con la historia, escribió un par de libros más, y finalmente consiguió publicar el primero, El Antris, en 2005. A partir de aquí, siguió publicando varias novelas, y cuando ya llevaba unas cuantas, vino Dynamite, un editorial de cómics, y le dijo, oye, ¿tienes algo sin publicar del Cosmer, con lo que podamos hacer un cómic? Y Sanderson les dio Arena Blanca Prosa. De ahí, salieron los cómics Arena Blanca Vol. 1, 2 y 3. Y ahora que os he metido todo este rollo, vamos con la pregunta. En el Arcanum, salen dos cosas de Arena Blanca. Unas páginas de cómic, que son como las 20 primeras del volumen 1, y sale también un trozo escrito, que son las primeras páginas de Arena Blanca Prosa, lo que es posible que en un futuro acabe siendo un libro de Arena Blanca completamente en prosa. Siguiente pregunta. Iván Pedroche dice, ¿El tiempo transcurre igual en los tres reinos? ¿O los saltamundos tienen alguna capacidad que hagan que su vida se alargue? Respecto a lo del tiempo, en el reino físico y el cognitivo, hasta donde sabemos, transcurre igual. Igual que también se ve afectado por cosas como agujeros negros, o grandes cantidades de investidura, que pueden alterar cómo pasa este tiempo a su alrededor. Respecto al reino espiritual, la pregunta no tiene mucho sentido, ¿por qué allí no pase el tiempo? Es más, no existe ni siquiera el concepto de espacio ni tiempo allí. Sobre los saltamundos, el propio Sanderson nos ha dicho que tienen sus métodos para alargar su esperanza de vida, que no es lo mismo que hacerse inmortales, pero aún no nos ha dicho cuáles son. Siguiente. Super Choco también tiene varias preguntas. Primero, ¿además de la obra de Sanderson, qué sagas de literatura son tus favoritas? ¿Cuál es esa saga que leíste de niño y te hizo amar la lectura? Pues mira, por ahora tengo que decir que, fuera de Sanderson, y supongo que cayendo un poco en los tópicos, mis obras de literatura favoritas son Canción de Hielo y Fuego, El Señor de los Anillos, bueno, el universo de Tolkien en general, Silmarillion, Hobbit y así, Crónicas del Asesino de Reyes, que es la saga de El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio, y los libros de Evercrombie, aunque de este tengo que ponerme al día. Y si os preguntáis por qué no está Malaz o La Rueda del Tiempo, es porque aún no los he leído, pero estoy bastante seguro que cuando lo haga, me van a gustar. Y en cuanto a mi introducción a la fantasía, juraría que empecé con la saga de Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, una autora española, aunque lo que finalmente me estableció como amante de este género de escritura, fue Harry Potter. Básicamente porque fue una saga que me acompañó durante mi infancia y al paso a la adolescencia. La conocí por las películas y empecé a leer los libros que debería haber unos 4 publicados, y yo tendría como 7 o 8 años. Y entonces los fui leyendo todos a medida que salían. Creo que es la saga que me ha acompañado durante más tiempo hasta llegar al Cosmer. Sin contar One Piece, obvio que la empecé con 6 años y ahora 20 años después sigo leyendo el manga cada semana. Pero bueno, volviendo a las preguntas, la segunda dice, Si tuvieras que poner un porcentaje, ¿cuánto se lleva publicado del Cosmer? ¿Qué porcentaje del camino llevamos? Yo creo que debemos llevar sobre un 40% o un poco más probablemente. Creo que la salida del archivo de las Tormentas 5 el año que viene o el siguiente si se retrasa, marcará el punto medio del Cosmer. Pensad que para aquel entonces, las dos sagas principales estarán justo a la mitad. Dos de las cuatro eras de Mistborn, y uno de los dos arcos del archivo. Es cierto, que al final de todo nos faltará Dragonsteel, así que lo mejor llevamos un poco menos. Vamos ahora con spoilers del archivo de las Tormentas. Volgea dice, Hola, estoy releyendo el ritmo de la guerra, y hay un momento en el que Raveniel le dicen a Van que los humanos destruyeron su mundo usando las potencias sin control. Y la pregunta es, ¿se sabe cómo accedían a las potencias los humanos sin los vínculos con los spren? La verdad es que es una pregunta que aún no tiene respuesta oficial, pero hay dos opciones que yo creo que son las más probables. La primera, es que fuera Odium quien les daba acceso a estas potencias, como hace ahora con los fusionados, y simplemente en lugar de luz tormentosa usarían luz del vacío. La segunda opción, es que fuera mediante una o más esquirlas del amanecer. También puede ser una combinación de las dos. Odium les dio acceso a las potencias, y la esquirla del amanecer la capacidad de usarlas sin ningún tipo de limitación. Y finalmente, llegamos ahora a spoilers de todo el Cosmer. Edwin Gotopo dice, Un saludo desde Venezuela. Un saludo a ti Edwin desde España. Primera pregunta, ¿En Rocher o Escadriel existe algún acontecimiento que marque un antes y un después en su historia? Es decir, algo así como un antes de Cristo y después de Cristo? La verdad es que sí, los hay en los dos sitios. En Rocher, por ejemplo, sabemos que ahora están en el año 1175, cuando ocurren los acontecimientos del ritmo de la guerra. Y dado que la última desolación fue 4.500 años antes, sabemos que hay un año cero. Aunque no se sabe exactamente qué ocurrió en ese año. Se sabe que los acontecimientos más importantes que conocemos, como la última desolación, la falsa desolación o la traición de los radiantes, todos ocurrieron antes del año cero. Y por ahora, lo único que podemos hacer es especular. La teoría que yo considero más probable es que este año fuera el inicio de la hierocracia, cuando la iglesia Boring gobernó gran parte del planeta. En cuanto a Escadriel, hemos tenido varios calendarios. Durante la primera era, se usaba el calendario del Imperio Final, y el año cero lo marcaba el ascenso del Lord Legislador y la fundación del propio Imperio Final. Y los libros ocurren del 1022 al 1025 en ese calendario. Durante la segunda era, en cambio, tenemos uno nuevo, que empieza justo en el 1025 del anterior, en el ascenso de Armonía. Los libros de la segunda era van del 341 al 343 del nuevo calendario. Yendo ya a tu segunda pregunta, dices, ¿Así como Armonía y Trel tienen su propio metal divino, ¿Las demás esquirlas tienen o pueden crear sus propios metales divinos? La respuesta a la pregunta es rápida y sencilla. Sí, todas las esquirlas pueden tener su metal divino. Lo dijo Sanderson en un Award of Brandon. Pero además, aparte de los metales divinos de Escadriel, hemos visto también alguno de otro planeta. Por ejemplo, las 10 Hojas de Honor, las de los Heraldos, están hechas de Tanabastium, el metal divino de Honor. Y el puñal ese que usó Moash para matar a Yethrien, estaba hecho de Raizium, el metal divino de Odium. Y como última pregunta, tenemos a Diego Castrillón, que dice, Me gustaría saber qué opinas de lo que sucedió en el ritmo de la guerra con Tien. ¿Habrá algo después de cruzar al otro lado? ¿Serán los salones tranquilos ese lugar? ¿Volveremos a ver a Bean y Ellen? Vale, a ver, vamos paso por paso. Supongo que con lo que ocurrió con Tien te refieres al momento en el que Caladin tiene una visión en la que habla con él justo antes de pronunciar el cuarto ideal. Y siendo sincero, y lo siento por aplastar tus esperanzas, pero estoy casi 100% seguro de que ese no es Tien que haya vuelto del más allá ni nada, sino una visión que está teniendo Caladin. Si leemos el capítulo justo antes, cuando Dalinar y el Padre Tormenta están hablando, este último le comenta cómo le mandaba las visiones, y yo creo que el propio Dalinar está haciendo lo mismo con Caladin, para intentar darle fuerzas. En cuanto a los salones tranquilos, eso es en realidad el planeta Ashin, que seguramente ya veremos más adelante en la saga del archivo. Y en cuanto a Bean y Ellen, me temo que se han ido para siempre, si los vemos en algún momento será en algún flashback o algún recuerdo o así. Y realmente, si me permitís dar mi opinión, que sea así considero que es importante. Para mí hay dos cosas que si no se va con mucho cuidado arruinen una historia. Los viajes en el tiempo y las resurrecciones. Sanderson metió un poco de esto último con el tema de las sombras cognitivas, los heraldos, los retornados, el propio Kelsier y así. Así que era muy importante que definiera un punto de no retorno, el más allá, para que realmente las muertes de los personajes importaran. Mírate el caso de Dragon Ball, por ejemplo. Llegó a un punto con tanta resurrección con las esferas, que si moría un personaje ya no te sabía mal, simplemente pensabas, bueno, en 20 capítulos derrotan al malo y lo reviven. Pues eso es todo por hoy. Si tenéis más preguntas, os invito a que la dejéis en los comentarios para ver si puedo seleccionarlas para la siguiente edición. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out. Leed y descubrí.